En Madrid, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, anunció que tomará nuevas acciones para lograr una intervención humanitaria en Venezuela. Ledesma ha dicho que va a acudir a instancias internacionales. Nuestro periodista en la capital española, Marcelo Mocayo, tiene el reporte. Marcelo, adelante. ¿Qué tal, Ruth Karen? Un cordial saludo para todos nuestros televidentes aquí en la mañana. Efectivamente, hace pocos minutos terminó la rueda de prensa convocada por Antonio Ledesma. Él junto a distintos abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos, anunciaron diversas acciones que pretenden realizar principalmente en la OEA y en la ONU para conseguir que se produzca una intervención humanitaria. Esta es una acción que no necesariamente necesita de la autorización del gobierno de Nicolás Maduro para que se pueda realizar en territorio venezolano y de alguna manera ayudar a prevenir, ayudar a eliminar el hambre que, según Ledesma, se está viviendo bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro. Nosotros estuvimos en la rueda de prensa y estos son algunos de los comentarios del alcalde metropolitano de Caracas. Es urgente que se active para salvar a Venezuela la intervención humanitaria con todas sus implicaciones, sin titubeos, sin matizaciones que confundan a la opinión pública. Venimos a plantearle al mundo, a los organismos competentes, que es urgente que se aplique en Venezuela el principio de intervención humanitaria. Porque los venezolanos somos víctimas de una persecución, de una represión masiva y sistemática. En Venezuela se cometen clímenes de ley humanidad y los perpetran los actuales gobernantes, desde Nicolás Maduro para abajo. Torturas, como los que ha denunciado Tamara Sujú, crímenes continuos, porque no son hechos aislados, como lo va a demostrar el doctor William Cárdenas. Amigos televidentes, pero sin duda alguna, muchos se preguntarán en qué consiste una intervención humanitaria, cómo se llega a ella. La abogada en derechos humanos Tamara Sujú, estuvo junto al alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, para explicar precisamente en qué consiste esta acción. Escuchémosla. Está concebida como cuando un Estado no es capaz de garantizar ni siquiera los derechos básicos, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Y entonces un grupo de Estados o organismos internacionales interviene a ese Estado, aún en contra del propio Estado, con fuerzas militares para ayudar a la población. En Venezuela hay una hambruna, hay una crisis humanitaria, se han cometido crímenes de lesa humanidad y además hay un solo bando armado, que es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional no solamente tiene las armas que tiene la fuerza armada, sino que tiene los colectivos y a los grupos paramilitares, que son el FBL y todos estos grupos paramilitares con nombres ya reconocidos, que están del lado del gobierno y además persiguiendo, intimidando y matando a la población. Rúd, Karen, amigos televidentes de la mañana y este próximo viernes, el tema de la crisis venezolana será el tema de debate en Casa de América. Y los dos grandes protagonistas de este foro serán Luis Almagro, secretario general de la OEA y el escritor perano, premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Este es el informe para la mañana, sigan ustedes con más desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo.